Yo sé que tú quieres Robox, yo sé que tú quieres, que quieres probarla, pero te da miedo salir, pero no importa Ponla, tú ponla, tú ponla nomás, confía en mí, todo saldrá bien, todo saldrá bien Confía en mí, confía en mí Ponla, ponla, sin miedo Sin miedo Un clic derecho aquí al lado y ya ¡Ahí está! Un clic derecho aquí al lado y ya Un ligero tour por los terrenos, ya que estoy aburrido Esperen, déjenla Vamos a hacer un ligero tour, enseñámonos tu casa Bueno, allá está la casa de Daddy, iba a grabar con nosotros, pero no se fue ¿La viación es donde está? Estaba por allá, me acuerdo Creo que sí Sí, era por allá Voy a hacer un pequeño tour de la serie, apenas no llevamos como tres horas que abrimos el servidor o dos Más aparte, restando el tiempo en el que se cayó el servidor, porque nos cayó justamente cuando terminé de grabar yo Y le matamos al dragón Y ya de estos cabroncetes ya tienen casa, yo apenas tengo terreno Bueno, apenas el Robox va comenzando ¿Quieres comida, amigo? Ah, no Te vas a alcanzar a medias Bueno, yo sé que estaba por allá, creo ¿Por dónde estaba? Si no No sé, creo que era por acá Sí, sí, sí En Robox Por acá era Bueno, voy a dar un pequeño tour porque ustedes ya tienen sus cosas Yo ni siquiera apenas tengo terreno, apenas he conseguido mis diamantes Apenas tengo unos cuantos Así que bueno Vamos a... Bueno, es que esta montaña está re confusa Eh... ¿Qué tal Robox? Pobrecito, apenas viene llegando Bueno, danos un pequeño tour Yo no conozco por aquí apenas Ah, sí, es por acá Sí, yo apenas Apenas Porque me acuerdo cuando me vine por acá Eh... Bueno Quiero que me des un pequeño tour Ya tienes diamantes tú, ¿verdad? David Pues sí, tengo un pico de diamantes Uy, yo también Es que conseguí la cueva Es esta, ¿no? Y esta de madera es del Gae, ¿verdad? Esa es la del Gae, sí La mía parece un iglu La del Gae, no es cierto Sí, parece un iglu Bueno Y por allá estaba la del... De este del Cristo, ¿verdad? Esa es la que parece una granja Ajá, la del Gae Crack Ajá, la del Gae Crack Sí, sí Mmm... Robox Eh... Ay, déjame la pienso Robox ¿Quieres diamantes? No, por ahora no Tengo en este momento... ¡Eh! Tengo en este momento... Bueno, es que... Está como agresión Está encantado Nos va a hacer mierda Tengo en este momento Siete diamantes Uy Ya, que está pesadito Tengo en este momento Siete diamantes En mi inventario Eh, bueno Aquí está el Cristo Quiero transformar La casa del Cristo Pero se va a enojar con nosotros Si está funda y emoti Me da miedo Entonces Entremos Entremos en la casa del Gae Yo os juro Quiero ver la del Gae Para ver qué es lo que tiene Bueno, apenas se la va comenzando Él no la metió De dictación No, ni siquiera se salió Bueno Tiene ese pedacito Entonces Entonces David ¿Qué? Le quiero ayudar al Robox A que empiece bien Entonces Yo quiero darle diamantes al Robox A cambio de que me cayó Porque se acaba de meter ¿A donarle? Ahí está Ensordecido Bien Ahora que está ensordecido No nos va a escuchar Eso espero Mira David Tú distrae al K-Crack Mientras yo le doy los diamantes al Robox Para que toren en su casa Ya A ver Te voy a dar Esto Robox Agárralo Agárralo Muy bien David Tú eliges La del Gae O la del K-Crack ¿De qué? Tú no vas a decir Dice los Robox Ajá Tú no vas a decir ¿Qué? O el El otro El K-Crack El K-Crack Bueno Entonces Robox Ve Porque tú Este Mira ¿Quieres siete diamantes Sí o no? Bueno Entonces Eh Ve a tronar la casa Del K-Crack Sé que está en Yamai Nos está escuchando Dale Dale Vente 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 Corre Corre Vení Yo te hago TP Eh Está aquí Está aquí Uy Que viene Detrás A ¡MIR! Comía Ni tú Comía Que me va a morir No Que me va a matar Que me va a matar ¡No! No No vas a tronar tu casa No Qué puto está la llamada Me está escuchando Bueno Robox Aprovecha Aprovecha Ahora es cuando Ahora es cuando Ahora es cuando Hola Joputas ¿No? ¿Qué iban a hacer con mi casa? No No Nada Nada No Déjame Déjame Joputa Fuera El David Fue el que la quiso Yo le dije al Robox Elije una casa Y le dijo A ver El K-Crack ¿Por qué? Así Acá Acá está mi cosa Bueno De David Guerra Mundial ¿Eh? ¿Por qué no? ¿Por qué no pones? ¿Por qué no pones? ¡Nooo! ¡Me voy a matar! ¡A no matarme! ¡A no matarme! ¡Wing! ¡Wing! ¿Por qué puedo tirarme? Y no me hago daño ¿Por qué? ¿Por qué hiciste el alcance? Pero por el revés ¿Quieren dejar de pelear? Él me pegó primero Dale Entonces No, no Me lo viste Robox Yo le mataron muchos creepers Para hacer TNT Y si me llegan a matar Díganle adiós a sus casas Yo ni casa tengo Así que Igual Bueno Me gusta tu casa Así que Como sé que el ladrillo de ¡Me pegaste hasta la próxima! ¡Coño! ¡A la próxima bro! ¡Bro! ¡Mátalo! 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 Mátalo y te la metes conmigo ¡Pacajo puta! No tengo comida No tengo comida Uy 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 Latibe al cielo Y le cayó a él Vente pa' acá ¡Vente pa' acá! ¡Oy! Bueno Me alegra mucho Que hayamos llegado A esta conclusión amigo La verdad Pásame bloques Pásame bloques ¡Bloques! ¿Yo? Sí Tiene que me muere ¿Y lo que? Comía tiene conmigo Si destruye mi casa, no me importaría porque... Robox, estoy por darte los 7 diamantes, ¿dónde estás? No sé, estoy en el... Estoy... estoy en el... En el... Tú nomás sigue mis instrucciones. ¿Yo? Mira, a mí para comenzar... ¿Qué, crack? A mí no me vas a hacer nada porque yo no le estoy diciendo nada a tu casa. Uy... Uy, uy, uy. ¿Dónde estás, qué, crack? Uy, uy, uy. ¿Quieres más antorchas, amigo? ¿Quieres más antorchas? Agarra arriba, arriba, arriba. Construye, 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 Robox. Robox. No vi, pero... Pero... Bueno. Hijos de puta, ya me destruyeron. Destruyeron la casa. No, que construyes para arriba, vamos, para que truenen más. Mira, acá hay más bloques. Ay... Bueno, igual. David, esos eran tus bloques, así que... Hasta la próxima. En el centro, en el centro, en el... ¿Qué? No, que construyes para arriba para que truenen más. Tú eres especial, ¿verdad, mijo? Sí. Ya, por aquí subes. ¿Y el otro? Si un día ven sus castas llenas de TNT, no me digas nada. Si un día desaparece tu terreno, no me digas nada. Ya. Ya, aquí puedes aprovechar para hacer tus cosas. Y yo, no más te miro aquí. Aquí, así que yo no más. Trueno a los demás. Aquí te voy dando tus siete diamantes como en tu situación. Oye, David. ¿Tienes más dinamita o te la acabaste toda? Mmm... ¡Ajala, David! ¡Uy, uy, uy! Ponlas, 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 ponlas de vueltas, ponlas de vueltas. Ponlas de vueltas. En Roblox. ¡Ajala, hombre! ¡Ajala, hombre! ¡Ajala, hombre! ¡Ay, no! ¡Que eres tonto! Devuélvesela Ya, ya, ya Al lado, al lado, aquí al lado Adornar Se vería muy bien la dinamita ahí Voy a sacar ¿Quieres siete diamantes o no? Míralos, míralos, míralos Están diciendo, agárrame, agárrame Yo sé que tú quieres, Robox Yo sé que tú quieres, que quieres probarla Pero te da miedo salir Pero no importa No, ponla, tú ponla, tú ponla Nomás, confía en mí Todo saldrá bien Todo saldrá bien Confía en mí, confía en mí Ponla, ponla Sin miedo Sin miedo Un clic derecho aquí al lado y ya Ahí está Uy, 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 uy Cáncer, pero, cáncer Pero, uy Jcrack El Roblox, el Roblox El Roblox te ha declarado la guerra Ok Sí ¿Cuántas Roblox? Porque me gustó Me gustó lo que acabas de hacer Ten, 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 ten Ten tus siete diamantes Estoy atrás con el fondo Ven Te los has merecido Disfrútalos Muy bien Ahora Ahora Tenemos otro caso, David No me gusta tu casa No No Porque está muy básica Hay muchas, hay muchas ventanas Imagínate que estás en el acto del coito Y... Y se te cae Y se te cae Esto que es Que estás en el acto del coito Y se te ve alguien por la ventana ¡Ey! ¡Por mí! ¡Ay! 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 ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Mi espada! ¿Qué es tonto? ¡Quiero mi espada! ¡Uy! ¡Qué bonito Filo 2! David Ayúdame Declarar la guerra Te van a destruir la casa No te vamos a destruir la casa Porque no tengo dinamita Ah Ustedes me la destruían No Ni siquiera tenía un plan ¿Cuándo dije yo que te la iba a destruir? Bueno No importa Yo aquí Cometré mi prometido ¡David! ¿Me das comida? ¿Te quieres callar? ¿Te quieres callar? Bueno Espero que les haya gustado este video Si es así Una meta de 15 likes Para más videos como este Si lo es Y si llegamos a los 10 likes En menos de 2 horas Subo un nuevo episodio Así que Ya saben Like favoritos Y todas esas pendejadas Y chao Y aquí Despidas Estancados ¿Quién despide? Chao